Bueno, estamos aquí en una nueva localización. La verdad es que se escucha bastante la carretera, pero cuando vayamos entrando dentro se escuchará muchísimo menos. Tenemos una amiga polilla en la mano del cámara. Y ahora vamos a entrar. Vais a escuchar los aparatos, que son los detectores de movimiento, por si entra alguien. Vamos a ver si enfoca un poco para allá, para que se vea un poco la parte de fuera. Que no se va a ver mucho, pero lo que se vea es bueno. Muy bien, pues vamos a entrar. Lo que vais a escuchar primero de todo son los sensores de movimiento. Y después vamos a ir explicando un poco dónde está todo colocado, ¿vale? Estoy mirando a ver si viene gente. Vamos a entrar. Vais a escuchar los sensores de movimiento. Hay dos, uno en cada lado. Aquí le vemos unas salas. La verdad, como son pequeñitas hay mucho eco. Mira, el eco aquí cambia demasiado. Bastante. Y aquí ya se van a empezar a escuchar los sensores de movimiento. Vamos a pasar. Ahí tenemos uno que ya está saliendo y el otro está aquí. Cuidado con el foco. Hola, ¿qué hay? ¿Caca de pájaro? Aquí tenemos, hay mucha caca de paloma, evidentemente. Esto es como un paloma. Mucha caca de pájaro. Bien, para que veas tú la desinfección por aquí. Tenemos un foco y ahora vamos a pasar a donde están colocados todos los aparatos. Bueno. En primer lugar, las cajas de música las he puesto juntas. Una mirando para un lado y otra mirando para otro. Más algo aún difícil, que es envolverlas en una caja. Para que directamente no le entre nada de aire y no haya ninguna interferencia. Ahora suena una. Y si pasamos por aquí, suena la otra. Aquí tenemos el detector con antena sin tocarlo. Lo pasamos, esto todo se desinfeta después. Aquí tenemos el remport, que sin tocarlo, en pie empezaría a sonar. Si lo tocamos ya, se vuelve loco como un after hour. Aquí tenemos un detector electromagnético también. Eso se habría sido yo. Y el botón es lo mismo. Si se acercan, esto empezará a dar luz. A ver si puedo... Si le puedo hacer así. Si no se me cae, claro. A ver dónde está la... Bueno, esto es demasiado... Pero esto se enciende, vamos. Que si hay un... Ahora, porque tengo el móvil apagado, justamente. Sí. No funciona. Tú tienes el móvil encendido. Acercate un momento para dar la lectura. Porque si estás haciendo un directo, seguramente se activaría. A ver. Ves acercándolo. Y esto va subiendo. A ver si por aquí lo puedo coger. Mira tú lo difícil que es que suba la aguja. Mira tú lo difícil que es que suba la aguja. Vaya. Para que... Para que pite. Vamos. Que ni fuerza tiene para que pite. El plato... Que sin tocarlo se enciende. Y aquí tenemos Adobe. Que si lo saludamos se enciende. El detector de todas las vidas que usamos... Y allá hay un sensor también. En Mallorca Paranormal. ¿Dónde? Sí, allá hay un sensor. Ah, ahora lo miras. Aquí tenemos uno, este a dos. Y... ¿Dónde está? Allí. Que no te veo. Allí abajo. Abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El sensor del suelo. En la escalera. En la escalera. Ah, vale. Por supuesto. Y aquí tenemos el sensor de escalera... Que no sé. ¿Qué es? El sensor de la escalera, si alguien baja, se encenderá. Claro que sí. Bueno. Si pasamos... La caja se va encendiendo y si pasáramos por aquí, la otra caja se enciene también. Bueno. Divino. Vamos a hacer un plano de todo que se vea. Divino. Muy bonito. Los brazilis. A ver lo que dura. Y vamos a empezar... Con la investigación, ahora que se ha parado todo. Bueno, esto es un breve cachito que yo os voy a poner. Más que nada para que se vea que sí se activara alguna de las cajas. Vuelvo a repetir lo que es muy importante. Están encerradas en otra caja más grande y están las dos juntas. Una mirando para mi izquierda y otra mirando para la derecha para aún así dificultar más el que suene. Vamos a hacer el intento de pasar para que se encienda una. Y la otra también se enciende. Me gusta eso de la cajita ahí dentro. ¿Eh? Que me gusta lo de la cajita. ¿Eh? Es muy buena idea. Más que nada para cuando me quedé en misel nocturna seguramente se van a ver más. Se escucha menos el motor de la otra. Sí. ¿Qué os parece, chicos? Está guay el momento, ¿eh? Y lo que se escucha de fondo, que son los movimientos, los de estos son palomas, evidentemente. Y si hay alguna rata o un gato, pues seguramente también. Así que hay algunos sonidos que no los vamos a catalogar, evidentemente. A no ser que algo de aquí, si hay algo aquí, nos queda responder. Vale. Vamos a empezar con la misión nocturna. Cambiamos directamente a misión nocturna. Es mejor dejarlo así. Ok. Pues vamos a ello. Voy a intentar no meterme en el rango de las cajas. Me voy a poner por aquí, ¿se me ve? No te veo. Sí, sí. Se te ve, se te ve bien. Eso sí. Se te ve bien. Se te ve bien. Es que no le veo la cara y digo, se me ve y... Porque tienes el foco. ¿Hay alguien ahí? Sí. Pues vamos a empezar. Si hay alguna energía atrapada en este lugar, tienes varias formas de comunicarte con nosotros. Tanto el oso como las dos luces verdes al lado del oso. Aquí tienes un aparato y un plato que si te pones encima de él, lo harías sonar. O sea, a lo mejor que te pongas ahí por fin. Porque si me pongo un poco más por acá, en la caja me va a detectar. ¿Me pongo bien? Aquí se da bien. A ver. Antes que no te... A ver. Yo creo que sí. ¿Te va bien aquí? Se ve bien. Sí, sí. Si lo ponte el foco ese ahí, te enfocas. No, no, el divino. Yo creo que se ve muy bien. Vale. Si hay alguien aquí en este lugar, alguna energía atrapada aquí, ¿puedes darnos alguna señal con los aparatos que tenemos puestos en la pista? ¿Hay alguna energía que esté atrapada en este lugar que quiera hacerse denotar? ¿Te gustan los osos de peluche? Tienes uno ahí enfrente, o donde estés. ¿Puedes acercarte a él y tocarlo? Hay una caja de plástico en medio de la pista. ¿Te podrías acercar a ella o os podríais acercar a ella y tocarla? Si os gusta la música, podéis acercaros a la caja transparente del centro de la pista. Y tocarla. Podéis darnos alguna señal usando cualquier aparato, solo con acercaros a él y tocarlo un poco. Podrías darnos esa señal. ¿Tenéis miedo de contactar con nosotros? ¿Tenéis miedo de contactar con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ruido. ¿Qué pasa? ¿Animalitos, por favor? ¿Eh? animalitos. Ah. ¿alguien nos deja comunicaros con nosotros? ¿puede acercarse aquí la energía con más fuerza? si está aquí la energía con más fuerza presente en este lugar paloma hazte de notar demuéstranos que estás aquí ¿tanto miedo tienes? dirígete a la caja transparente tócala ¿hay algo que no queréis que se sepa? ¿hay algo aquí escondido? tal vez en los baños ¿tenéis a alguien retenido? ¿te dicen algo Sara? ¿te dicen algo Sara? ¿te dicen algo Sara? no ¿cuántos sois en este lugar? ¿quién manda aquí? voy a subir arriba no, deja la cámara así la energía masculina que antes me habló si quiere comunicar con nosotros ¿puedes hacer que algo se encienda por favor? ¿se ve bien? muy bien ¿ya de aquí? si es que hay una velja ahí no, cuidado si soy de yo y ahora que estoy aquí en este lugar más arriba ¿podéis acercaros a alguno de los aparatos? ¿puedes hablar un poco más fuerte? ¿te dicen que por aquí no se oye? que está muy bueno pero que no se oye ¿es seguro este lugar? hola ¿podéis darme una señal si es seguro este lugar? ¿no? ¿hay alguna energía negativa o positiva aquí ahora mismo? escucha mi voz acércate al centro de la sala tienes una caja tienes luces verdes ¿puedes acercarte y tocarla? ¿no queréis que estemos aquí? ¿no queréis que estemos aquí? no os dejan hablar por nosotros ¿no tenéis la suficiente energía para establecer comunicación? para establecer comunicación? ¿cuántos sois en este lugar ahora mismo? ¡qué pasó! pues acá ha pasado ¡que se ha dejado en este lugar! ¡qué knew joka�� en este lugar! ¡as igual! ya se os veste lo mismo ¡fíjate! ¡c خastrere! yo Gracias. Voy a cargar un poco el sitio. Voy a intentar daros un poco de energía. Es que a mí se me escucha, pero si no se va a estar más lejos... Bueno, podré irme subtitulando. Voy a daros un poquito más de energía con esta caja. Os la voy a poner aquí y os tenéis que aceptar lo máximo a ella. Si veis lo que estoy haciendo, cuando separen esas cajas, podréis hacer lo mismo con alguna de ellas. Ahora que os estoy dando energía, podréis repetir lo mismo que he hecho yo para que se enciendan las cajas. Por favor. 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 directo y es que si no me hable yo no veo